¿Cómo le ha ido? Oiga, pues bien, como ya llegamos al fin de semana y este, falta un rato para que acaben las vacaciones, yo sé que los chamacos difícilmente me verán, pero los que andan de vacaciones universitarios que ojalá me vean preparatorianos, incluso porque no de secundaria o de escuelas técnicas, pues por lo pronto les deseo que tengan, sigan el goce vacacional, sigan divirtiéndose. Bueno, ayer tuvimos toda la mañana, de las 10 de la mañana, nos salimos un poquito antes del noticiero de Radio 13, de las 10 de la mañana como a las 4 y media de la tarde, una muy larga reunión sobre el tema de las víctimas y el encuentro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza Javier Sicilia y los legisladores. Después, por cierto, ya le contaré, salí, me fui de ahí a Canal 11, pues me voy a hablar, ya lo haré oficial, a grabar un programa en donde voy a tener una serie de programas que se llama Solorzano 3.0 a partir del 19 de agosto. Entonces, ojalá usted en alguna ocasión nos dé oportunidad de que nos vea. La idea es, es un programa de viernes en la noche, entonces va a tener ciertas características de viernes en la noche. Estamos pensando en música, por ejemplo, ya grabamos a la chiquita violenta, van a ir personajes muy interesantes, y vamos a tratar de hacer más que mesas redondas pensando en viernes en la noche, un programa de una hora de duración que sería de 10 a 11. Ya le contaré, ya no le cuento más porque pues también estamos trabajando y pues hay que ver cómo van saliendo las cosas, como usted se puede imaginar. Bueno, pero volviendo a lo otro, que es importante, lo más importante en este momento, es el hecho de que a lo largo de estas horas, de las 10 a las 16, 6 horas, un poquito más, se reunieron los legisladores y algunas víctimas de la guerra, de lo que hoy se llama guerra, como hemos estado diciendo, en contra de la delincuencia organizada, particularmente el narcotráfico. Mire, es muy complicado de repente como definir exactamente qué es lo que vio uno, porque hay una dosis, créamelo mucho, muy alta, de dolor, de dolor de quien conversa y del dolor que se extiende a quien lo escucha. Dicho de otra manera, es muy, no tiene sentido, ¿no? Pasar por alto no tiene sentido, este, hacerse como que no hay una especie de gran dolor y sentimiento respecto a lo que uno le cuenta. Y la señora Gabriela, que yo pongo de ejemplo junto con Yuriana, que es una mujer de Krill, no todos los testimonios, pero particularmente me detengo en esos dos. Cuentan historias que son, créamelo, desgarradoras, son dolorosísimas, son historias, por ejemplo, Gabriela es la madre de uno de los jóvenes que fueron asesinados junto con el hijo de Javier Cecilia. La historia es, bueno, como se la cuente, desgarradora y además hace una reflexión, dice, nada más de imaginar que los jóvenes eran, los cadáveres eran aventados, o la cajuela de un auto, entre ellos mi hijo, imagínense, no pudo dormir. Y además no es solamente ello, dice, es ese dolor, pero es también el otro dolor, el dolor de saber la impotencia y de que tienen que pasar millones de cosas en este país para que uno resuelva sus cosas. O Yuriana, Yuriana, que también contó una historia desgarradora de la muerte del asesinato de su hermano y de cómo han ido asesinando a la gente en su pueblo Krill, que es un pueblo fundamentalmente turístico. Muy difícil, muy difícil. Y además no hay respuestas rápidas, ya se acabaron las respuestas rápidas. Entonces, yo creo que ayer yo quisiera en este sentido, más que ser positivo, sino más bien tratar de ser realista. Lo más importante, como dijo Julián Barón, es que estuvimos sentados juntos, conversando, hablando y estando nosotros en lo que estaba en este momento, suscitándose y dándose. Eso es yo que creo lo más importante. Segundo, que puede haber acuerdos, acuerdos interesantes. Uno de ellos puede ser el hecho de que haya una comisión de la verdad. Otro puede ser que se avance en la reforma política. Otro, quizá en este momento, en términos de lo que viene, el más importante, porque debe de tener una definición plena la ley de seguridad nacional. Otro, el que tenga que ver con hacer todo un inventario de quiénes son hombres y mujeres que han perdido la vida. Otro, que sea más expedita a la justicia. Y otro, que sea más sensible a la justicia. Mire, muchos de los casos que nos han contado, recientes que se han suscitado hace no mucho, tienen que ver con cómo la justicia se vuelve insensible ante los ciudadanos que plantean precisamente estas denuncias. Y los ciudadanos hoy en día ya entraron en el terreno, ya entramos, diríamos, en el terreno en donde nosotros resolvimos nuestros mismos problemas porque la autoridad no da. Y entonces nosotros, ciudadanos, somos capaces de negociar con Dios y con el diablo. Y cuando digo el diablo, no hay empacho alguno de ir a buscar a los Zetas y a los del Chapo y a los de esto y a los del otro con tal de poder tratar de resolver nuestros problemas. Fue una reunión muy importante la de ayer. Yo creo que sí va a trascender. No estoy siendo falsamente optimista. Yo creo que hay muchas cosas que vienen que pueden ser altísimamente positivas en esta materia. Esperemos. Cuando digo esperemos es que técnicamente hay que esperarse. Pero se habló de una próxima reunión. Ojalá los acuerdos, los envíos de besos de Javier Cecilia, la actitud de algunos legisladores de enorme sensibilidad. Me da la impresión de que otros no entendieron el mensaje. Y cuando hablo de no entendieron el mensaje, estoy pensando también en algo tan concreto y específico como que en algunos momentos el asunto, claro que era si una ley u otra ley, como dijo una señora. Dice, a mí no me hablen de leyes y de no leyes. Hagan lo que tienen que hacer. Esa es su obligación. Yo voy a mi casa y yo hago la comida. Entonces ustedes hagan su obligación. Entonces yo creo que estamos en una etapa que puede ser, en este sentido, francamente positiva, pero fundamentalmente por algo. Es la conciencia que quizás si usted quiere han tomado los legisladores, pero sobre todo es el movimiento ciudadano. Y es el movimiento por la paz, con justicia y dignidad que encabeza Javier Cecilia. Una reunión, créanme, muy interesante. Ahí me dejó gratamente impactado y además conmovido inevitablemente. Le mando saludos. Buen fin de semana. Cualquier cosa que haya por aquí ando, yo inmediatamente me pongo al tanto, como dicen con usted. Pásenla bien. Adiós.